Esquinas exteriores Estas esquinas se completan con cinta de tapa juntas sin curar o con esquinas precortadas. La membrana o cinta de cubierta curada no está aprobada para esquinas exteriores. Las esquinas pueden completarse con una sola pieza usando una esquina interior o exterior precortada de mínimo 7 por 9 pulgadas, o con dos piezas usando dos parches de cinta de tapa juntas sin curar de mínimo 6 por 6 pulgadas. Primero demostraremos una esquina con una pieza. Aplique imprimador a ambos lados de la esquina. Asegúrese de que el imprimador se extienda aproximadamente 2 pulgadas más allá de los bordes del parche a utilizar. Deje secar hasta que esté pegajoso. Retire el revestimiento de plástico duro. Doble el parche por la mitad por la dimensión de 9 pulgadas y centre el parche en la esquina justo encima del cambio de ángulo. Estire con cuidado el parche para sellar la base de la esquina. Asegúrese de que no haya puentes, aire atrapado o arrugas. Presione todo con un rodillo de acero de 2 pulgadas, prestando atención a escalones y al cambio de ángulo. Espere aproximadamente 2 horas y luego aplique sellador en todos los bordes del parche. Ahora demostraremos una esquina con dos piezas. Aplique imprimador a ambos lados de la esquina. Asegúrese de que el imprimador se extienda aproximadamente 2 pulgadas más allá de los bordes del parche a utilizar. Deje secar hasta que esté pegajoso. Corte dos parches de mínimo 6 por 6 pulgadas de cinta de tapa junta sin curar de 6 pulgadas de ancho. Retire el revestimiento de plástico y doble el parche por la mitad. Coloque el parche en el bordillo justo por encima del cambio de ángulo. Extiéndase aproximadamente 2 pulgadas más allá del borde del bordillo. Luego, pegue el parche al bordillo. Estire con cuidado para sellar la base de la esquina. Asegúrese de que no haya puentes, aire atrapado o arrugas. Presione todo con un rodillo de acero de 2 pulgadas, prestando atención a escalones y al cambio de ángulo. Aplique imprimador al primer parche y deje secar hasta que esté pegajoso. Empezando por el lado opuesto al primer parche. Coloque de la misma forma el otro parche en el bordillo. Estire con cuidado el segundo parche sellando la base sobre el primero. Asegúrese de que no haya puentes, aire atrapado o arrugas. Esto dejará dos capas de membrana sobre el área de la esquina. Presione todo el parche con un rodillo de acero de 2 pulgadas, prestando atención a escalones y al cambio de ángulo. Espere aproximadamente 2 horas y luego aplique sellador a todos los bordes del parche. ¡Suscríbete al canal!